Un descubrimiento único. Ahí estás. Hay un camino más corto para llegar a las indias de sus riquezas. Lo descubriré para vos. ¿Qué es lo que se hace? Es verdad que no hay una información demasiado extensa. Pero eso también te permite que todas las parcelas de las que no hay información, eso lo aportas tú. Lo aporta guión, lo aporta dirección, lo aporta producción. ¿Más difícil o menos difícil? No lo sé. Al fin y al cabo tú estás generando la construcción de un personaje y que cuando tú haces un personaje de la nada, digamos como que tú tienes que aportar todo y aquí hay cosas que ya te vienen dadas. Y luego tienes que terminar de construirlo e interpretarlo igualmente. La diferencia yo tampoco te diría que es mucha. Bueno, yo he leído, me he informado para luego sacar tu propia versión, tanto por mí mismo como lo que me pedían de producción. Y de dar también, de cara a la base de la interpretación, hay cosas que tú trabajas que luego no se ven o que luego no se verbalizan, pero que te dan una consistencia a lo que es la interpretación. El definir cómo pensaba la gente de la época es algo, por ejemplo, que tú no vas a verbalizar, pero que a ti te sirve como apoyo a la hora de generar las tensiones, los conflictos que tiene que atravesar el personaje, etcétera, etcétera. Ese es un poco el trabajo que vas haciendo. Conocí a la historia como la podía conocer cualquier persona, de que Juan Sebastián Elcano es la primera persona que da la vuelta al mundo, sabía que era vasco y no sabía mucho más. Y me apasionó cuando recibí el guión, leí toda la historia, vi que fueron tres años de un viaje absolutamente épico, y a partir de ahí es cuando ya te pones a investigar y dices, ok, en un momento, vamos a, entonces ya lía el libro que tiene Tomás Mazón, el libro de Stefan Zweig, todo el material que nos aportó también la productora, con Miguel Menéndez de Zubillaga, que también es el productor, y bueno, haces un trabajo conjunto, y luego con todo eso dices, vale, pues vamos a sacar estas cosas de aquí porque nos interesa hablar de esto, para construir este personaje durante estos tres años de su vida. Es que por eso también pensé que era importante contar esta historia, porque es una figura muy importante que tenemos aquí, que cambia la historia, no ya de España, cambia la historia de la humanidad, cambia la forma de hacer negocio en el siglo XVI, cambia el comercio, cambia las rutas, o sea, cambia muchísimas cosas, y creo que es un personaje que creo que debiéramos poner mucho más en valor en este país, pero no nos pasa solamente con Elcano, nos pasa con muchísima gente, con muchísimas figuras que tenemos aquí que no se le da, a lo mejor el bombo que se le puede dar en otros países, o sea, hablaba antes con otra compañera tuya que los británicos tienen a Shakespeare y nosotros tenemos a Cervantes, y la gestión que hacen ellos de Shakespeare y la que hacemos nosotros de Cervantes no tiene nada que ver. La oleada de Casa de Papel locura, yo estaba grabando la última temporada, y de hecho las últimas semanas, yo no terminé en la Casa de Papel y tuve un tiempo para descansar de aquello, y me temes, las últimas semanas estuve compaginando los otros proyectos a la vez, a mí me llamó Miguel, oye, que tengo este proyecto entre manos, me gustaría que hicieras Elcano y demás, no sé cuánto lo queremos grabar en estas fechas, grabaremos aquí, grabaremos en República Dominicana, en el País Vasco, y bueno, parecía un proyecto muy interesante, dije que sí, luego la Casa de Papel se retrasó y las últimas semanas fue haciendo los dos proyectos a la vez. No hay nada, lo haces tú, la cámara ayuda un poco porque la van moviendo de una forma concreta para que parezca que es el vaivén del arco, pero bueno, es que hoy por hoy se graba mucho así, cada vez más. Yo vengo de hacer también la Rueda del Tiempo y hay mucho efecto especial, también hay mucho croma, lanzamos como ondas de poder, y eso tú lo estás ahí y tú confías en que luego el poder de los ordenadores hagan que esas ondas de lo que sea eso, del poder único que le llamamos, sean suficientemente creíbles, pero tú tienes que hacer el trabajo al fin y al cabo de interpretar, básicamente, de imaginarte esas ondas o que tú teniendo un croma delante como hemos tenido durante mucho tiempo en la grabación del Cano, pues que de repente te encuentres con el Océano Pacífico y que haya cierta emoción en todo eso cuando lo que estás viendo es un croma. Nosotros hablamos mucho sobre eso y sí que nos interesaba que hubiera conflicto entre los personajes, que no se acabaran de entender, que se respetaran mutuamente por distintos motivos. Al Cano le parece muy interesante que este tipo tenga ese objetivo tan claro en la vida, que sea tan perseverante y que sea tan tozudo, pero con ese objetivo en mente y que arriesgue lo que haga falta arriesgar para eso. Y a Magallanes también le parece muy interesante cómo el Cano gestiona con la tripulación que él no llega a tener empatía con su tripulación. Desde ese sitio él directamente comanda, él da órdenes y la figura del Cano entiende a sus hombres y de esa forma sus hombres, como él respeta a sus hombres, sus hombres le respetan a él y eso es una parte que Magallanes también envidia mucho. Y desde ese conflicto, pero de respetarse uno a otro, desde ahí es de donde hemos construido un poco la relación entre ellos. Primero por el malo entretenimiento, primero por echar un buen rato sin ningún tipo de pretensión y luego creo que es una parcela de nuestra historia muy bonita para descubrir. Creo que la gente se va a sorprender con todo lo que estos marineros llegaron a pasar durante una epopeya tan increíble. Pues preciso que le tengan miedo. El rey os exigió que compartierais vuestras decisiones conmigo. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo. ¡No! Los hombres te dan de que ni siquiera sepáis a dónde vamos. Os acusan por traición.